En el momento está todo bien, estamos trabajando normalmente. Lo que pasó fue que se despegaron 1, 2, 3 del cielo raso y embolsó el viento y eso hizo que se caiga todo, sería. Pero estamos trabajando normalmente, o sea, hasta ahora ni un playero, nadie nos salió lastimado, ni un cliente, así que por el momento está todo bien. Y fue cerca alrededor de las 10, menos 20 de la noche cuando hubo esa ráfaga de viento fuerte, así que por lo menos está todo bien hasta ahora. Por suerte, bueno, fue solo daño material, nadie resultó herido, por suerte. Sí, hasta ahora daño material nomás, estamos viendo también que otras cosas volaron, pero hasta el momento está todo bien. Los chicos te comentaron algo, los que estaban a ese horario, que bueno, imagino habrá sido una tormenta fuerte para estar acá. Sí, me comentaron que se estaba empezando a desprender y bueno, en ese momento no se estaba despachando combustible, así que justo pasó en ese momento, por suerte, no había nadie y hasta ahora está todo bien. Estamos trabajando normalmente y ahora arreglarnos más y daños materiales por el momento. ¿Quedará reparar solamente los daños? Sí, solamente daños materiales, así que hasta ahora no sé cómo estará en la parte de la ciudad de Resistencia, creo que vi árboles caídos y algunos postes de luz, pero fue demasiado fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!